bienvenidos amigos del canal bueno analuque vuelve a aplicarse sobre todo lo que se está generando en torno a olga moreno y es que como sabréis bueno analuque como que vendió una exclusiva en la cual ni estaba informada a olga y segundo pues todas las cosas que normalmente a un amigo a una amiga se la dice por privado se la dijo en público es decir cobrando con lo cual feo detalle luego después de todo esto ella va a ciertos programas sigue diciendo que todavía no ha hablado con ella que sólo por whatsapp que todavía no ni se han visto físicamente en persona ni lo han hablado con una llamada telefónica como es lógico que se debería hacer y bueno entiendo que por parte de olga no tiene que ser ella la que coja el teléfono porque la que ha cometido el error en este caso ha sido analuque y bueno no es la primera vez que postea un artículo o un escrito de otra persona para decir ella lo que ella piensa pero en vez de decirlo ella intenta coger las palabras de otro no para decir lo que ella piensa y bueno no es la primera vez que lo hace hoy lo vuelve a hacer de nuevo o mejor dicho esta noche lo hizo de nuevo y me parece que más que mejorar su imagen lo único que hace es volver a enturbiar la no creo que esto lo mejor es dejarlo reposar que lo que lo solucione en privado y ya luego un público oye si tiene que estar en salva me contratada o lo que sea pues bueno analuque ya explica que bueno que ya se han reconciliado que ya han arreglado que ya han hablado que bueno que nos vamos a dar un tiempecito como como amigas no digámoslo así porque está un poco desconfiante y ya está no y el tiempo lo dirá pero lo que no puede ser es ahora coger un post de otra persona para decir lo que tú piensas no es bastante largo pero bueno lo leo analuque dice que ha ido a superviviente por ella y no por holga vale insisto esto no son palabras suyas es un post que ella le ha parecido bien lo ha copiado lo ha pegado y lo comparte es cierto que se la conoció por holga al ser su defensora pero ella lo dice porque no ha ido a superviviente por hablar de holga como muchos lo meten y se abren esa puerta creando tramas o sacando trapos sucios de otras vidas de hecho lo aplaudo muy pocos como ella ni habló de cosas de holga antes ni durante su concurso de eso poco se habla la gente creía y creía y quería que hablase de holga rocío antonio david y ana luque se mantuvo en su sitio hasta ahí de acuerdo es verdad que el año pasado ana luque se mantuvo ahí que incluso la invitaron a sálvame y a distintos programas de la fábrica de la tele no quiso ir hasta ahí de acuerdo vale si nadie está diciendo que no a eso o sea que se mantuvo leal a holga el año pasado ojo además también recordaremos que siempre rechazaba ir a sálvame bueno lo acabo de decir yo como jj dijo un par de veces y que han negado propuestas de revistas anteriores a su paso de superviviente ahora lo que pasa que todo se distorsiona y con muy mala idea gente que no piensa algunos fanáticos de la marea azul fucsia prensa buscando enfrentamientos mentiras retorciendo cada palabra midiendo cada suspiro fotografiando cada pestañeo en fin a ver yo ni soy fanático de nada ni soy de la marea de ninguna marea ni estoy buscando enfrentamientos yo intento ser lo más objetivo posible insisto si ana luque se mantiene callada lo arregla con ella por privado y luego cualquiera de las dos emite un comunicado yo emite un comunicado o sea yo me hago eco del comunicado y diría oye pues ana luque y olga moreno han llegado a un acuerdo bueno se han arreglado han tenido una conversación como no puede ser de otra manera tal y cual lo típico no pero es que en vez de eso lo que cuando ya el tema estaba más calmado va ella y lo vuelve otra vez a poner en valor no un tema que ya estaba casi un poco olvidado ahora otra vez en luque vuelve a copia pega para que comparte este texto para que volvamos a hablar del tema no entonces me parece un poco torpe por su parte o insisto que quizás quiera el protagonismo o que la chica quiere arreglarlo y no sabe cómo pero sinceramente para defenderte tú estás volviendo otra vez otra vez a sacar el tema y a pisar un poquito a holga en lo que yo veo aquí no ella sólo dijo que sentía que holga no la apoyó lo suficiente un sentimiento sin más la cagó en no haberse lo dicho antes a ella pero ya está no hay más salvo para todos los que buscan el odio y conflicto tanto en tele como en las redes pues lo siento mucho por la opinión que da tu opinión tv pero no estoy de acuerdo creo que ella es verdad que la cagó pero que la sigue cagando esto para que para que volvamos a hablar del tema evidentemente yo aquí no veo unas disculpas yo aquí lo que veo es unas excusas entonces ella está compartiendo excusas en vez de disculpas me explico claro que la ha cagado claro que no hay que pisotearla porque la haya cagado pero en vez de excusarte discúlpate porque no ha sacado algo diciendo oye pido mis disculpas públicas desde aquí se lo tendría que haber dicho en privado enrique es que ya lo ha dicho por la tele vale pero aquí está excusándose en vez de disculpándose veo que intenta arreglarlo pero está metiendo la pata de nuevo no insisto que me sigue cayendo bien que no hay que pisotearla por lo que ha hecho pero simplemente soy objetivo y veo y veo que está metiendo la pata ni más ni menos bueno dicho esto yo espero espero y deseo que se arregle con Olga entiendo que Olga entre una cosa y otra esté muy desconfiante ya de todo el mundo porque a cada sitio que en el último año y medio a cada sitio que va si no se la pega uno se la pega a otro entonces entiendo que tiene que estar desconfiante con todo el mundo que tiene que saber por dónde pisa a partir de ahora y bueno esto le va a hacer desconfiar ya no sólo de amistades que tengan ya de televisión como de fuera de la televisión que se venden al mejor postor sino que a lo mejor para incluso encontrar o buscar el amor va a ser complicado no porque ya está desconfiante de todo esto no bueno amigos dicho esto me gustaría saber vuestra opinión queréis que ahora lo que hace bien compartiendo este texto o ha habido un poco el fuego una vez que ya estaba todo un poco más calmado no dejármelo un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo